¡Mira, cómo! ¡Mira, todo el mundo! Es que... perdonadme, de verdad, pero... ¿Perdón por qué? Necesitaba este... tú puedes, María José. De verdad, lo necesitaba mucho. ¡Eh, a Miguel! ¡Eh! ¡Coge aire, coge aire! Me quiero escuchar, pero no sé si puedes hablar, Pilar. Yo creo... que es la prueba más romántica que he visto en mi vida. De verdad. Por él, por ella, por el amor que se tienen y cómo se cuidan hasta en estos momentos y por su coraje. Pero es que ella tiene otro cometido muy importante esta noche que hacer. Es que ella viene a hacer otra cosa.